Kino Kyojin, episodio 51, el segundo de la tercera temporada parte 2 pero realmente este episodio en comparación al manga que es lo que vamos a hacer es bastante similar, trato del capítulo 7.5 y el capítulo 7.6 lo cual es el ritmo que han estado llevando, dos por episodio sin duda algunos planos en el manga, sobre todo los del principio si son un poco distintos, pero en general en algunos paisajes verdaderamente si le hace justicia y yo creo que muchos puntos que vamos a comentar a continuación están relacionados con la adaptación de esta parte ya es que hay elementos que el anime sabe aprovechar y otros que no los puede aprovechar tanto como el manga bueno, comenzando con las diferencias el diseño del titán carguero o cuadrúpedo como le quieran decir como lo podemos ver acá es completamente distinto al del manga esto es porque el anime ya tiene información del autor esto quiere decir que cuando se publicó originalmente este capítulo el titán carguero pues digamos que tenía otros planes por parte de Hajime y Sayaka y recientemente hasta el 2017 es decir como un año y medio después de que se publicó este capítulo del manga como que cambió el diseño de ese titán pero bueno, ese sería el diseño que veríamos siempre ya había ocurrido con Rainer en la primera temporada verdaderamente me gustó mucho como quedó el titán carguero en esta ocasión ahora, un punto que me gustaría abordar rápidamente y comentarlo es acerca de la animación ya que muchos han comentado que la animación de la pelea de Eren contra Rainer es la peor que han visto en la serie y esto no entiendo por qué bien, los diseños y los dibujos son buenos es decir, no hay dibujos deformes o malos simplemente que aparentemente no utilizaron muchos frames por segundo y se quisieron ahorrar ciertos puntos de animación cortando mucho en los movimientos esto, esto como yo te había mencionado es porque literalmente este arco argumental está cargado de batallas de personajes, de diseños, de locaciones entonces eso hace que sea muy complicado invertir tanto en una sola batalla y como te digo aún faltan muchas, muchas más cosas por ejemplo se da nuevamente la introducción a que Levi va a ser el encargado de enfrentarse al titán bestia y esto claramente es un aviso de lo que vamos a tener más adelante y que es, digamos, el eje central o digamos, puede ser el plato fuerte en cuestión de acción Levi contra el titán bestia es el plato fuerte de esta parte del retorno a Shingansina junto con otro momento que ya sabrán o ya verán si algunos no leen el manga pero de verdad el plato fuerte de esta temporada se centra más en Levi contra el titán bestia que en este apartado de Reiner contra Eren que si bien no es tan importante si es un apartado que importa en el sentido de emoción emoción es la palabra importa en el apartado de emoción con los diálogos de Eren yo creo que Yuki Kaji hizo un trabajo excelente con su voz de verdad transmite el odio de Eren en ese entonces y también el trabajo de Joyosa el lector de voz de Reiner fueron verdaderamente increíbles transmitiendo todos los sentimientos de los personajes y yo creo que eso es lo que tiene que resaltar cuando la animación no acompaña tanto porque si acá estamos hablando de animación baja ¿por qué? porque los diseños son buenos los dibujos son buenos pero la animación no puede estar a la altura como ya te dije es distinto tomarlo del manga porque el manga tiene bastante tiempo para trabajarse para detallarse para dibujarse y el anime no puede digamos tomarse tanto tiempo porque son viñetas que pasan en segundos en 1 o 2 segundos ya cambió el plano por lo tanto no pueden invertir tanto tiempo en un únicamente un panel es por eso que se notan mucho más las diferencias además y como ya te dije Hajime y Sayama ha mejorado muchísimo pero muchísimo su dibujo para este punto el dibujo de Sayama ya estaba a un grado pues ya destacable ya no eran los dibujos que veíamos al inicio que estaban medio deformes de un principiante ahora ya se nota mucho la experiencia del autor y yo creo que va a ser cada vez más difícil darle justicia a todos sus trabajos pero en general estuvo bastante bien yo creo que la pelea si bien no es desastrosa muchos esperaban algo parecido a lo de la segunda temporada pero en la segunda temporada eso era parte del plato fuerte o sea la revelación de sus identidades y tal era algo que era icónico era algo importante para la franquicia para la serie para la continuidad y tal entonces como que si se necesitaba invertir tiempo dinero diseños de animación en esa batalla y aún así se trató de recortar con el titán colosal en CGI y también acá se utiliza mucho el CGI para la locación pero te digo todo esto es para poder llevar a cabo todas las escenas del manga para hacerlo lo más fiel para que la adaptación sea lo más fiel al manga entonces como cometido lo hace pero digamos que no es destacable ni es la gran cosa de la serie pero como te digo yo creo que hay más platos fuertes para esta temporada más enfrentamientos y más acción cada episodio va a ir a un ritmo desenfrenado así que tampoco se trata de gastarse todo el presupuesto en unas cuantas escenas así que pues bueno yo le pondría un un seis pasa o sea pasa porque no es desastroso pero si le faltó como que eso ese toque de brutalidad que si transmite el manga como que si le faltó esa sensación de que no sé esa sensación de rudeza de de destrucción de horror eso eso faltó así que pues bueno Shingeki no Kiyojin a pesar de tener como que este pequeño bajón que literal no es tanto un bajón porque los diseños están bien los dibujos están bien pero la animación flaquea y esto seguro que en el Blu-ray se va a corregir se ha hecho con una base de fans bastante importante que le da digamos cierto peso a cosas como esta así que pues bueno yo creo que del resto el apartado técnico estuvo magistral obviamente hay que darle un apartado aparte a Hiroyuki Sawano el compositor de los soundtrack que atrevimos que vamos que cada uno calzado a la perfección llenaba de emoción misterio y drama a todas las escenas que tuvimos este tipo es un crack de verdad que es un crack y le da mucho 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 agregado ahora pasaremos a lo que se hizo bien en este capítulo para eso estamos también para hablar de lo que se hizo bien por parte de Araki el apartado del flashback de Erwin dios dios que que bien logrado quedó me gustó mucho porque al igual que en el manga estas imágenes son como estáticas son una narrativa que utiliza Sayama para explorar el pasado de los personajes tal cual con Kenny y cada dibujo cada detalle en las imágenes es verdaderamente destacado me gustó mucho porque transmite todo lo que el personaje quiere acompañado de esta música de violín o cello no lo identifico bien pero le da este toque yo creo que quedó bien logrado porque explora mucho al personaje y de hecho yo creo que al verlo en el anime hago como que una relación como que Erwin en sus tiempos de recluta era como un Armin solo tenía cerebro pero no tenía digamos fuerza o valor y verdaderamente se narra como su historia él llegó a ser el comandante y me gustó me gustó demasiado por eso pienso que este episodio no puede ser desastroso porque está bien hecho por ejemplo esta viñeta donde está Erwin parado sobre los cadáveres a mí que yo soy medio fanboy de Erwin que es mi personalidad favorito me encantó me llegó me transmitió absolutamente lo mismo que en el manga es por eso que digo que a pesar de que la animación en ciertos puntos me acompañe pero el dibujo el diseño todo está ahí todo funciona la música se acopla es por eso que Shingeki no Kyojin y With Studio han llegado a un grado en el cual no van a ofrecer capítulos o episodios malos pero si se nota un pequeño bajón en las peleas digamos que es un punto flaco las peleas y no tener tanto presupuesto como otros estudios para poder animar batallas pero en cuestiones de drama dibujo voces es sumamente destacado verdaderamente es destacado por eso digo no hay episodios malos ni desastrosos simplemente es que no hay presupuesto y por eso hay que apoyar a la industria pero ese es otro tema lo que te comentaba de que cada material tiene que aprovechar todos sus elementos y saber jugar con lo que tiene se muestra mucho cuando aparecen las lanzas del trueno estas tomas increíbles de Hange y Mikasa moviéndose a través de la ciudad le dan mil vueltas al manga de verdad aprovecha mucho este movimiento por eso te digo que la animación no fue mala porque verdaderamente no pudo con los golpes y la brutalidad pero si puede aprovechar otras cosas y Wit Studio es donde se agarra para poder otorgarnos este producto de calidad porque verdaderamente estas escenas de Mikasa y Hange son una joya lo aprovecha mucho mejor que el manga aprovecha mucho mejor los movimientos juega con la cámara el sonido y también lo único que flaquea son las explosiones nuevamente te digo como son ilustraciones que pasan muy rápido no hay de donde agarrarse tanto pero del resto hasta cuando aparecen Connie, Jan, Sasha todos ellos se ven súper detallados se ve súper bien hecho el dibujo se ve de calidad tiene sus bajones con ciertas cosas pero de verdad que Wit Studio se ha estado afrosando y ha estado logrando otorgarnos pues estos momentos como la lanza del trueno como te digo la explosión de Rainer en ambas se ve no se ve tan bien como en el manga pero pues es lo que te digo de las ilustraciones que únicamente duran unos cuantos segundos no te puedes quedar ahí ¿me entiendes? y en ese sentido está excelente del avance lo que tenemos es que de igual forma el próximo episodio de la serie va a abarcar dos capítulos del manga el 77 el mundo que ellos vieron y el 78 descenso por lo que sabemos hasta el momento si van a ser esos dos pero es posible que utilicen únicamente la mitad del 78 eso estoy pensando porque el 77 si tiene bastante diálogo así que pues bueno ya iremos viendo que se hace el caso es que tenemos anunciado hasta el episodio 4 juego perfecto que es del manga 79 así que hasta ahí ya tenemos anunciado manga perdón capítulo 4 juego perfecto manga 79 y del resto ya se irán anunciando cuando salgan las los horarios de televisión en Japón así que eso es todo lo que tenemos espero que este video te haya ayudado a valorar o darle otro ojo crítico distinto a la serie